El Honda Civic Habra 2025 produce una potencia combinada de 200 caballos de vapor y 232 libras a pie de torque, proveniente de dos motores eléctricos y un motor de gasolina de 2.0 litros. La línea Civic 2025 está equipada con una transmisión Silvetti. El Civic renovado a luz más deportivo que antes gracias a la nueva parrilla y tomas de aire en el parachoques. Otras actualizaciones visuales incluyen las luces traseras teñidas de oscuro en el sedán, las ruedas de 18 pulgadas con acabado mecánico en el Sport Touring Habra y cuatro nuevos tonos disponibles para el exterior. El precio se anunciará en una fecha posterior y se espera que el nuevo Honda Civic Habra 2025 tenga un precio inicial de menos de $30,000 dólares.